El año anterior, la Escuela de Bibliotecología de la UCR trajo al país al Dr. Jeff Ginger, coordinador del Laboratorio de Creación Digital de la Universidad de Illinois, donde algunos profesores de esta escuela tuvieron la oportunidad de conocer el funcionamiento de los llamados Fab Labs y la tecnología que estos utilizan, ya que se pueden desarrollar en las bibliotecas y comunidades, pues son espacios de creación donde se utilizan tecnologías como las impresoras 3D y otros. Los Fab Labs son lo que llamamos laboratorios de fabricación rápida. Consisten en tomar las ideas que usted tenga en la cabeza, diseñarlas en la computadora y luego materializarlas con una serie de diferentes tipos de herramientas, incluyendo impresoras en tercera dimensión y grabadores láser. Nosotros estamos muy interesados en la idea de crear laboratorios de fabricación digital para las comunidades. Yo traje a la UCR algunas ideas y modelos de los Fab Labs de mi comunidad, donde trabajamos con niños quienes nunca antes han usado una computadora o tecnología como esta. También trabajamos con adultos mayores y con expertos que están interesados en crear sus productos o desarrollar investigaciones. El Dr. Ginger impartió conferencias, talleres y asesorías a estudiantes, académicos y otros públicos interesados en el desarrollo de este tipo de proyectos. Docentes y personas de la Comunidad de Grecia y de la sede Rodrigo Facio pudieron conocer la ideología que impulsa estos espacios de creación. Las bibliotecas trabajan mucho conectando diferentes unidades académicas entre ellas, así como conectando comunidades o partes de la comunidad. Es decir, muchas veces las bibliotecas funcionan como embajadoras para ayudarle a la gente a entender cómo usar, interpretar y crear información. Y los Fab Labs también son parte de este proceso, donde tal vez no sepan cómo usar, entender o trabajar la información. También es importante, porque una de las grandes misiones de la bibliotecología es educar, y a veces es difícil cambiar un modelo oficial de educación a gran escala, pero es mucho más fácil crear nuevas técnicas de educación en lugares como museos y bibliotecas. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!